Bueno, nos encontramos en el Centro de Jubilados y Pensionados en Montemay para charlar un poquitito con Hilda y con Nelly acerca de lo que fue la Gran Cena y Baile. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Un gusto, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo ha sido esta Gran Cena y Baile que se ha desarrollado con mucho público presente? La verdad que se desarrolló de una manera, como lo venimos haciendo, con mucho público, trabajando siempre todo, haciendo la comisión. La verdad que muy contentos. Sí, hay muchas donaciones también, ayudas, que siempre vienen bien al momento de comprar porque para la cena se necesita también bastante dinero. Bueno, y para hacer estos eventos, que en definitiva el objetivo es recaudar para la institución, bueno, son tiempos difíciles, pero la gente acompaña igual y lograron tener también una tarjeta bastante económica por todo lo que brinda. Así es, logramos mantener el precio de la primer cena que fue en marzo. Con ese costo, digamos, podemos meter más gente, como decir, y bueno, también tuvimos la ayuda de las empresas, de algunas empresas que fuimos, la verdad que nos han recibido todo muy bien, que todo es bienvenido. Y nada, seguir trabajando en conjunto. Eso es el nuevo método, digamos, para este año, buscar sponsor para nuestros eventos. Bueno, en esta oportunidad cuéntenos un poco cómo fue la preparación, cómo fue el desarrollo y bueno, cómo se dio al marco de esta noche. Y bueno, arrancamos el día jueves preparando la mayonesa casera, que eso fue todo trabajo de las chicas, todas las mujeres. Después, bueno, tenemos los asadores, que siempre se prestan también a donores, que se encarga el señor Jorge Servini, José Jiménez, mi marido, José Roche. Y bueno, y la ayuda también de los mozos, no solo de la comisión, sino gente del pueblo que se suma y a darse una mano. Estamos eternamente agradecidos también con ellos. Y es una gran ayuda, porque los asadores es todo gratis, y los mozos también. Claro. Entonces ya menos el costo para nosotros. Bueno, mucha gente se pudo ver trabajando en la parte de atención al público, armado, preparado. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, también te agradecemos a vos, que siempre te llegás para tomar las imágenes, esta vez para pasar las imágenes de las empresas. Siempre está dispuesto para colaborar, así que también te lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, ¿les ha quedado un margen de ganancia? ¿Cómo ha sido, digamos, el cierre, o si se puede decir, balance? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso queríamos contarte, que ganancia de tarjeta nos quedó en limpio. Esto ya es pagando, digamos, todos los gastos. Un millón cincuenta y dos mil quinientos dieciséis pesos. Después tenemos donaciones y ventas de mayonesa, porque si bien no ha quedado mayonesa, se vendió todo. Hicimos un total de doscientos treinta y ocho mil pesos. A eso nos da un total de un millón doscientos noventa mil quinientos dieciséis, que es, digamos, la ganancia total de esta cena. Bien, o sea, eso con todo lo que se pudo recaudar, con tarjetas, donaciones y venta de mayonesa. Eso nos quedó en limpio, que fue ya guardado. Esa mayonesa que se vendió en la cena. La mayonesa que se vendió en la cena. La gente también compraba y se llevaba. Bueno, recordamos un poco qué fue todo lo que se le ofrecía a la gente esa noche en cuanto a menú y, bueno, para tomar también. La mayonesa de aves para la entrada, que gustó mucho. Cada vez que pasaban los mozos decían que estaba muy rica, pedían más. Y después se sirvió ensalada con cerdo. Sí, había burger, costilla y vacío. Tres cortes. Tres cortes. Después está el postre, el helado, después ya estuvo el café y las tortas. Y la bebida, claro. Eso es lo importante también de destacar que, claro, que toda la bebida incluida, toda la noche. Claro. No solo con la cena, sino después tenían el whisky, el fernet, todo incluido. Bueno, había vinos también para que les gustaba. Sí, sí, sí. Con la cena tenían el vino, la gaseosa, el agua, la soda, agua saborizada. Distintas. Café. Café. Sí, sí, sí. Claro, digo, por ahí es lindo remarcarlo porque el valor de la tarjeta era solo 14 mil pesos. Y tenían todo eso para disfrutar, además del show musical. Sí, claro. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Pero tuvimos también, bueno, la carne, lo cuento porque nos ha hecho un descuento, la carnicería La Reina, de Adrián Banchetti. Todos nos decían que estaba muy rica la carne, por eso lo comentamos, fue de ahí, de esa carnicería, y nos ha hecho precio, digamos, un descuento bastante importante también. Por eso mantuvimos el precio de la carne, digamos, perdón, mantuvimos el precio de la tarjeta, por el descuento que se tuvo. Bueno, y ahora, ¿cuál es el desafío que tiene a futuro? Más allá de lo que se recauda, ¿en qué se invierte o qué es lo que se pretende hacer ahora en la institución? Bueno, la institución, digamos, estamos juntando porque tenemos el año que viene, los 50 años, además de eso, tenemos que hacer acá varios arreglos, como ser, bueno, en la computadora se compró lo nuevo con la cena anterior. Eso fue con la cena anterior. Acá tenemos que hacer, por ejemplo, tenemos el problema que nos quedamos siempre sin agua, hay que comprar una bomba para poder llenar el tanque. Estamos con los talleres, no estamos recibiendo nada de Córdoba este año. Son muchas cosas que se está haciendo, digamos, todo a pulmón. Con ese dinero se está pagando, tenemos que pagar la secretaria, todos gastos de la institución. Hoy, digamos, lo que se puede recibir desde nación o provincia es muy poco. No recibimos nada. Este año no. Este año ni siquiera los talleres tenemos pagos, nada, nada. Recibimos este año. O sea, que ahí se costea todo. Hoy todo lo que se logra hacer durante la cena, más las donaciones, con eso estamos sosteniendo el centro. Una profesora de italiano que viene y no nos cobra. ¿Cuántos talleres o qué talleres tienen hoy actualmente? Tenemos yoga, italiano, memoria, y bueno, después, aparte de eso, la dentista que viene, implementamos este año el doctor que viene, que es para hacer un estudio de la denciometría ósea, también eso es nuevo. Vamos intentando dar más servicio para los jubilados. En el caso del médico, tengo entendido que pueden ser asociados y no asociados. Exacto, también. En el caso de los asociados, ¿cuáles son los beneficios que tienen cualquier persona que quiera acercarse? No, el tema del médico es el tema si tiene PAMI. Si tiene PAMI, el beneficio que cobran es menos, es 3.000 pesos. La persona que no tiene PAMI, el costo es de 5.000 pesos. Siendo socio o no socio, se puede venir a atenderlo bien. Es importante aclarar esto, que la persona con PAMI va a tener un descuento y el que no tiene PAMI va a tener el costo un poquito más alto, que tampoco es mucha la diferencia. Pero las mujeres a partir de los 40 y los hombres de los 50. Bien, en líneas generales, yo preguntaba en cuanto a qué beneficio tiene el asociado que está aquí en la institución, en líneas generales, no solamente en la parte médica. Claro, el beneficio que tiene, bueno, de los talleres, todos los talleres, después, bueno, tiene todo lo que es hacer trámites, se lo hacemos todo acá, no tiene que viajar a la borde, que antes se tenía que ir a la borde, hoy se hacen todos los trámites, el 100% acá. El que es socio, tiene el beneficio de retirar los pañales gratis. La dentista, que la tiene acá también gratis. Y bueno, y el médico, por supuesto, no es gratis, pero bueno, tiene un descuento. ¿Qué costo tiene hoy hacerse socio? Tiene una cuota de mil pesos por mes. Lo que quieran lo pagó por mes, mucha gente lo pagó el año completo. Claro, es muy económico. Sí, pero la verdad que se incrementó mucho, incrementó mucho este año. No queríamos aumentarla tanto porque... Sí, sí, saben, bueno... Claro, viste, por ahí se hace pesado. Exactamente. Entonces lo dejamos en mil. Bien, ¿se viene una próxima cena o no? Sí, tenemos la próxima cena el 10 de agosto, ahí en el Club Deportivo Argentino. De paso le agradecemos a la institución que nos presta, que han tenido ese gesto muy lindo con nosotros y bueno, lo seguimos haciendo en el Club Deportivo Argentino. Bien, todavía, bueno, más cerca de la fecha se confirma el día y todo lo que habrá. Sí, 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 más adelante se va a confirmar lo que habrá de cena. Sí, sí, sabemos que ese día va a estar este coquito sodero, ya está confirmado y que el 10 de agosto también está confirmado, pero bueno, falta lo que es la cena porque falta tiempo. Bueno, y que ya se está consagrando como una de las cenas con mayor cantidad de gente de la región, no solamente de Montemais. Gracias a Dios, nos acompaña mucho, viene mucha gente también de afuera, el pueblo de acá también nos acompaña, así que estamos muy contentos, muy agradecidos por eso. ¿Quieren dejar algún mensaje final? Sí, que se lleguen, que se lleguen, porque es sobre ellos los beneficios. Saben todos los beneficios que tienen o la ayuda para no llegarse a la borde, que es muy importante para ellos también. Bueno, con respecto a los socios, ¿hoy cómo se encuentran? ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen bastantes socios? Sí, gracias a Dios tenemos muchos socios, la gente se ha arrimado mucho este año. No sé en total, no sé decirte bien exacto la cantidad que tenemos, pero estamos recaudando entre 300 y 400 mil pesos por mes de socios, que eso nos sirve para pagar los gastos de servicio, todo lo que es de mantenimiento del centro. Bueno, eso es muy importante porque, bueno, los consumos de energía eléctrica, los servicios básicos suman, ¿no? Sí, sí, lo que viene cargo del gas, el teléfono, ahora se prendió todos los calefactores, tenemos mucha gente, vienen a los talleres, así que eso es muy necesario. Bueno, en este momento estaba mirando, hay un taller de italiano. Sí, tenemos un taller de italiano en este momento, sí, sí. Bueno, yo les agradezco por el tiempo, muchas gracias y que sea con éxito la próxima cena. Bueno, muchas gracias a vos, Dermia, por ser. Igual vamos a estar necesitando, si alguien tiene, una biblioteca, porque estamos armando con los libros. Ah, no, ya nos han mandado, si alguien tiene alguno y lo puede acercar, bienvenido sea. Es muy interesante porque están armando una biblioteca. Sí, 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 sí. Si alguien quiere donar un libro o tiene alguna biblioteca que no lo está usando en este momento y quiere donar para el centro porque no tenemos, digamos, el mueble, lo estamos provisoriamente armando en un mueblecito, pero nos hace falta una biblioteca. Para los abuelos, más para el taller de memoria, están usando los libros para hacer talleres literarios. Así que, bueno, pedimos eso. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.